El candidato de la coalición PRD-PT Nueva Alianza y Encuentro Social, Silvano Aureoles Conejo, se comprometió a proponer una reforma a la ley que permita llevar a cuatro migrantes como diputados al Congreso local. Por lo menos tengamos dos diputados de representación proporcional en la Constitución y dos diputados de mayoría relativa. Mi deseo, mi compromiso es que vayan cuatro diputadas y diputados al Congreso del Estado con un mandato constitucional. En el marco del Foro Binacional del Migrante Michoacano 2015, los michoacanos en el extranjero como actores transnacionales, Aureoles Conejo hizo una decena de compromisos ante los conacionales, entre las que destacó también la protección de sus derechos. Armonizar la ley de protección a los migrantes michoacanos y sus familias de acuerdo con los instrumentos internacionales, para que podamos tomar las medidas preventivas y de apoyo a quienes se queden en alguna desventaja o sufren algún maltrato o sienten violentado algún derecho, sobre todo las niñas y los niños y jóvenes migrantes. Ante representantes de diversas organizaciones de migrantes, entre otras cosas, el senador con licencia se comprometió también a proponer un decreto que permita que la matrícula consular sea un documento oficial, además de la creación del Banco del Migrante, la conformación de un centro michoacano de estudios migratorios y la aplicación del programa de apoyo uno por uno. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.